La renegociación con los holdouts no la conocemos porque todavía no hay una oferta concreta de manera tal que habrá que esperar. Lo que sí me preocupa es el planteo general. Ustedes saben que entre el 2002, empezando con Dualde y después siguiendo con Kirchner, entre el 2002 y el 2005, incluso el 2006, la política del gobierno fue reducir la deuda. ¿Se acuerdan que la ley motive era el desendeudamiento? Y de repente ahora pasamos a una política de nuevo endeudamiento sin que nadie nos diga para qué ni cómo y me parece que eso es preocupante porque claramente el país lo que necesita es mantenerse con una situación de superávit fiscal y no acumular deuda. Porque de eso va a depender buena parte de la inversión, de la creación de empleo y en consecuencia de la vida de los argentinos.